Hace un año empecé a escribir un álbum, pero ya tenía... Yo no sabía que ya tenía año y medio escribiendo ese álbum, pues. Sí. Yo chequé tu canal y tenías... En el 2020 tenías un... El primer video es del 2020, creo. Sí, sí, sí. O sea, desde ahí es donde, dices tú, no sabía que estaba empezando a escribir un álbum, o cómo lo... Fíjate que empecé más o menos como cuando empezó en pandemia. Sí. Lo que pasa es que ya había compuesto algunas canciones, pero no sabía que iban a formar parte de mi álbum, porque a veces yo compongo canciones, las grabo y me gustan, las subo. Y después digo, ¿por qué subo material si puedo compilarlo todo en un álbum? Y así tengo ahorita 10 canciones. Pero también es parte del proceso de, ¿sabes? El mediático, el movimiento mediático. Últimamente así se utiliza, ¿no? De que los artistas grandes ya empiezan a sacar el álbum de una, sacan una rolita y otra rolita y otra rolita, y luego sacan el álbum. Una vez escuché a Kurt Music, güey, que dijo que él para poder componer y hacer su álbum tuvo que escribir al menos 100 canciones. 100 canciones y ¿cuántas tenían el álbum? 10. A la muerte. Y eso me explotó la cabeza en ese momento, porque yo digo, ¿yo compongo 10 canciones? Y ya las saco. Y ya las saco. Ajá. ¿Cómo él escoge de 100 canciones las 10 mejores? Y no saca 90. Y no saca 90. Me imagino que quedarán en maqueta, ¿no? Creo que las termine de procesar todas para nomás sacarle 10, ¿sabes? Pues no sé cómo componga. Pero, o sea, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú sacas de que primero tus maquetas o ya esperas? ¿Cuánto te tardas, por ejemplo, cuánto te tardas en hacer una rola así de que terminarla? ¿O cuánto es lo más que te has tardado en todo, en producción? ¿Cuánto? Dos meses. ¿Dos meses? Pero en realidad las compongo así tipo 5 o 10 minutos. ¿Neta? ¿Por qué, güey? O sea, te tardas menos en componerlas que en toda mamá. Porque el proceso de postproducción hay cosas que, por ejemplo, yo agarro una guitarra y ni voz. Y puedo grabarte una canción, pero no me va a llenar. Digo, ¿por qué no me llena? Pero no te llena el sonido. No me llena. O no te llena el contenido. El sonido. Y el contenido puedo que... Siento que puedo mejorar y que lo pueda hacer más... Sí. Más bonito, pues. Ahorita traigo un trip. Perdón. Sí. No, no. Ahorita traigo un trip de que saco una canción y la empiezo. Y la empiezo y digo, oh, puede llevar esto. Puede llevar esto. Puede ir hasta aquí. Hasta aquí. Llevo un punto donde digo, ¿qué más puede llevar? Y yo, te lo sigo, sirve. Ya tiene todo. Sí. Pero a final de cuentas, este... La... La... El consejo ahí sería como que sacarla cuando tú sientas que está al 80% de hecha, güey. No, la saco al 90. ¿Al 90? Sí. Y ya que después que la saco, digo, le faltó esto. Sí, es que la neta, o sea, yo siento que es normal sentir tú como artista que le faltan esas cosas, güey. Pero la gente no va a notar esos pequeños detalles que a lo mejor sí le faltan, ¿sabes? O sea, la gente se va a quedar con el contenido al 80%, por así decirlo. Sí, pues, pero uno... Sí, o sea, el que sabe, sabe. La neta, güey. Una... Un productor que a mí me encanta, güey, siempre me ha encantado, es el pinche Quincy Jones, güey. No sé si sabes quién es. Sí, güey, eso a todo, la neta, es... es una obra maestra para la producción. A veces me encierro en mi cuarto a ver este seminario, ya va, y me quedo horas, 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 y me nutro información que al otro día me siento en mi home studio y digo, what the fuck. No sé, tengo tantas horas, ¿qué hago? De tanta información que tengo, no sé por dónde empezar, pues. Sí, aparte que es bastante diferente el postproducir una voz solamente a postproducir un chorro de cosas. Pues es como que cada cosa, cada elemento tiene sus necesidades propias para una producción y aparte es el giro que tú le quieras dar. Sí, son muchas cosas.